En la ciudad de México, se lleva a la piedra, se lleva a la arena, se lleva a los autoridades. Se va a coordinar, se va a poner más, pero se va a poner más. No se va a apoyar seguramente. Porque se va a despedir, se va a desperdiciar la piedra, la arena. Si no hay varios, se va a poner más cemento. Si no hay varios, se va a poner más. Si no hay varios, se va a ayudar. Si no hay varios, se va a molestar a la municipalidad. No hay varios, se va a ayudar. Se va a ayudar. Si no van a seguir como miembros de la autoridad, o cualquier autoridad, se va a ayudar a la oficina. Si no hay varios, si no hay varios, si no hay varios, si no hay varios. Si no hay varios, se va a ayudar. Si no hay varios, si no hay varios, si no hay varios. Si o no hay varios... si no hay harbor, si no hay varios, no hay servidores. si no hayиться. ¿No hay varios para喂? Un parceram site. como simple mientras desde las 7 y media a 8 menos cuarto a 5, 6, 7, 8 de la noche ojo sábado del mismo horario hasta las 12 del mediodía y ya pongo con comisiones pero que ojo dispuesto no van a atender ningún problema así de que si no hay que hacer pues yo quito porque no hay que hacer la autoridad yo también de parte no hay voluntad pero si no hay que hacer la autoridad no hay que hacer la autoridad y no hay que hacer la autoridad seguramente difícil así que si no hay que hacer para vivir en la municipalidad la autoridad no hay que hacer posiblemente si no hay que hacer si no hay que hacer si no hay que hacer pero realmente no hay que hacer lo posible lo más lo más inmediato no hay que hacer y seguramente don Juan que van a acompañar necesidades seguramente ya la van a llevar ojalá que por lo menos para el tiempo que oscó a pon por lo menos si van a atender ojalá que siempre está de confianza y sobre todo creo que el más importante y seguramente así que creo que es el más importante es una hora de que directamente y pues ojalá que es una hora de que se va a tener y 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 que se va a tener necesidad seguramente 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 creo que hasta seguramente es necesidad y que se va a tener 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 necesidad y pues creo que se va a tener la estrategia para que no se va a tener la solución y que hasta en algún momento se va a tener más facilidad se va a tener más tranquilidad seguramente que se va a tener y que se va a tener y que se va a tener y que se va a tener así que de compromiso seguramente se van a tener Mariosco y Matioschibetxamari apoyo Mari confianza seguramente y que personas que van a apoyar directamente y que confianza pues creo que con un compromiso hunting mama y segundo lugar que quiere chechalal que están que van a confiar que de grupo que se van a tener diferentes reuniones me hacen matios que se van a tener mesweise y donde se van a tener seguramente se van a tener una organización pero hay un que para un lado 希望 que se van a tener me deux mecę hacer una QU banana porque creo que siempre Así que, bendiciones para vivir en Coyopetsch y para una oportunidad para venir a la casa y creo que es algo importante. ¡Aplausos! ¡Más fuertes los aplausos para el señor alcalde municipal!